Agradecerle en primer lugar a los chicos de Aronehuen por habernos citado. Estuvimos ahí presentando, venimos en una gira, realizando distintos análisis de suelo con la idea de poder concientizar un poco de la falta que nos está haciendo ajustar esos parámetros de nutrición de los cultivos con el objetivo de no solo maximizar los rindes, sino también de hacer una producción o una productividad más productiva, valga la redundancia. Hoy precisamente nos juntamos con la presencia de Buenseslao Tejerina que es un especialista en nutrición de cultivos y de suelo que nos está dando una mano con todo esto y desde Stoller básicamente lo que venimos posicionando son distintos productos con el objetivo de complementar esta fertilización, esta nutrición y de poder hacer más eficiente la misma. Hoy tuvimos el agrado por ahí de presentar los planes nutricionales de los cultivos más importantes de la zona para soja, un tratamiento a semilla con inoculante y un bioestimulante que es el Stimulate que tiene las tres hormonas promotoras del crecimiento y que como función principal es la de promover el proceso de germinación no logrando tener una mejor germinación, una emergencia más uniforme, un mayor desarrollo radicular y este mayor desarrollo radicular también nos va a traer aparejado varios beneficios, entre ellos el mayor aprovechamiento de los recursos, hablamos de nutrientes y hablamos también de agua en años o épocas que bueno, ahora se están dando las lluvias en la zona pero la realidad es que en los últimos años venimos apretados por la seca, entonces lograr promover ese crecimiento radicular, poder explorar mayor superficie de suelo nos permite hacer un uso más eficiente de lo mismo. Otro de los productos que posicionamos en el caso de maíz para tratamiento de semillas es el Nutrimil Semilla, que además de las tres hormonas promotoras del crecimiento tiene zinc, que es un micronutriente que está siendo cada vez más deficiente y más limitante para la producción de maíz con el mismo objetivo de Stimulate para soja, con mayor crecimiento radicular y también una mayor uniformidad en la emergencia, que es bien conocido para el caso de maíz la importancia de poder generar una mayor uniformidad en la parte aérea, lo cual nos va a permitir tener plantas que compitan en igualdad de condiciones. Para el caso de trigo estamos posicionando Nitro Plus 18, un fertilizante nitrogenado de aplicación foliar que sirve como complemento de la fertilización de base y que nos va a permitir, como bien dije, complementar esa fertilización de base y hacer un uso más eficiente de nitrógeno. Lo estamos posicionando para hoja bandera, aprovechando la entrada con fungicidas y bueno, esto con los ensayos y datos que venimos recolectando a campo no solo nos permite aumentar rendimiento, sino también vemos algunas mejoras en los parámetros de calidad, que cada vez se están mirando más para ese lado. Con estos ensayos, ¿han podido realizarlos en esta zona? ¿Qué resultados han tenido? No te escuché bien. En esta zona han podido probarlos, ya hay clientes que han utilizado estos productos, ¿qué resultados han tenido? Sí, sí, la verdad que lo venimos probando a lo largo y a ancho de todo el país, en esta zona lo hemos probado bastante y tenemos muy buenos resultados, tiene un incremento en rendimiento aproximadamente de un 6 a un 7%, estamos hablando de alrededor de 400 kilos de trigo, lo cual también da un retorno a la inversión muy importante del producto.